puede servir de orientación, pero ojo. No soy asesor ni experto. Este borrador solo está hecho en base a mis vicisitudes que puede que no sean las mismas que las tuyas, así que no me hago responsable de cómo le pueda influir este vídeo. Otra mala noticia, no soy la chica de la portada, soy un maromo. El primer paso es ir a Coinbase, Binance o el que tengas, la misión es tener un archivo en formato CSV con todas tus transacciones. Dejamos todo de todo y le damos al botón de descargar. Así es en Coinbase. Ahora necesitamos ir a Cointracking. Olvídenlo de 200 transacciones, lo importante es que con la cuenta gratis podemos hacer un informe fiscal si no hemos vendido o convertido más de 100 veces criptomonedas. Bueno aquí tiene un resumen de cada plan por si lo necesita. Y si necesita otro plan y quiere un descuento, entre a partir del enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Ahora bien, hay otra opción más barata y más cómoda de hacerlo sin límites de operaciones, que es hacerlo a través de Taxcode. Ellos te hacen y presentan el borrador a Hacienda, en tu lugar por muy poco dinero. También tiene un enlace con descuento en la descripción del vídeo. Bueno, vamos allá a por el informe fiscal para el IRPF. Apartado de introducir monedas, elegimos la opción CSV. Buscamos nuestra Exchange. A cargar el archivo se ha dicho. Continuar importación. Empezar importación. Tiene que estar todo importado correctamente. Vamos a informe fiscal. Dejamos todo como yo lo tengo, pero consultar un asesor según tu caso. No puedo decir otra cosa. Delea cree un nuevo reporte de impuestos ahora. Está limitado a 100 ventas. Si tiene más pues lo que le dije antes, use o Taxcodes o pague un plan superior. No olvide que tiene enlaces con descuentos en la descripción del vídeo. Ya se ha creado el informe que necesito para presentar la renta 2022. Clic en Load Report. Tenemos un resumen pero es mejor descargar el informe fiscal. Ya tenemos todo para ir al borrador. Cuando estemos ya en el borrado del impuesto sobre la renta de las personas físicas, modelo 100 pues vamos a ir a apartados declaración. Clic en ganancias y pérdidas patrimoniales. Y luego ya veremos, si no estamos ciegos, monedas virtuales. En la casilla 1804 hay un lápiz. Clic. Primero vamos a ver lo que algunos he visto que han hecho, pero yo no sé si es correcto 100%. Hablo de que agrupan por Exchange. En lugar de poner moneda virtual, algunos ponen Coinbase, será porque tengan operaciones con cientos de monedas diferentes. Yo el año pasado lo hice parecido, y hasta el momento no he tenido problemas. Escojo moneda virtual y he hecho conversión, si he vendido a euros pues moneda de curso legal. Luego explico los otros casos. Si me acuerdo. Clic en el lápiz de valor de transmisión. Esto es por la cantidad que hemos vendido, según el informe fiscal de CoinTracking para 2022 sería 5122, figura como precio de venta. Yo en gastos nunca pongo nada. Pero puede que me perjudique en el sentido de que me devuelvan menos. Clic en valor de adquisición y ponemos el valor de costes de adquisición según el PDF de CoinTracking. Nunca olvide aceptar cada vez que anote datos en el follador, perdón, el borrador. Verifique si está todo correcto viendo las ganancias o perdidas en el informe y en el borrador. Tienen que coincidir, aunque puede variar algún céntimo. Pero esto no es el método oficial. Hay que poner por nombres de monedas. Algunos ponen la moneclatura a otros el nombre de la moneda completo. Valor de transmisión de Cardano es la suma de ingresos en euros del total de esa moneda. Aquí los gastos de adquisición es la suma del base de coste, en este caso 102. Verifique que coincida en la casilla 1809 o 1810 la cifra con la cifra del informe fiscal. Mejor voy a poner lo que me indica el borrador y voy a poner el nombre. Quito ADA. Y pongo Cardano. No lo intentes poner en minúsculas que no se puede. Clic en Alta elemento patrimonial para operaciones con otra moneda. En este caso Algorand. Repetimos los pasos tantas veces como con monedas diferentes hayamos operado. Atom 2 no existe así que pongo Cosmos, como Atom sin el 2. Cuando hayan terminado comprueben en las casillas de las sumas de todo la correlación. Yo he tenido 1742 perdidas pero como gane 12 euros en una moneda, el total es 1730 de pérdidas, me pongo a llorar, cada vez que lo pienso, la vida es una mierda pero hay que seguir por si las moscas. Bueno, pues que lo hice bien porque tengo la misma cifra en el informe fiscal de CoinTracking. Voy a declarar el staking, que son los intereses a grosso modo. Voy a usar la opción de buscar casilla y me voy a la 33. Sí la 33. Todo es 33 este año, algunos sabrán por qué lo digo. Por Fernando Alonso. Introducimos 33 y vamos a rendimientos de rentas que tengan por causa la imposición de capitales. Ponemos la cantidad y le damos a aceptar. Si te aplicaron retenciones pues ponlas. Te avisa por si tienes retes y no las pusiste. Para las recompensas, bonus, etc. es la casilla 304. Clic en Otras ganancias y o pérdidas imputables a 2022. Los referidos también tributan en la renta, y van es la casilla 304 también, aquí tienen más información. Pausen y lean o visiten la web referida. Yo tengo 90 euros en referidos así que lo sumaré a los 22 euros que tengo en el mil veces dicho ya, informe fiscal de CoinTracking. Pues 112 a la casilla 304. Guardo para no perder datos. Esto es el resumen. Las ganancias versus pérdidas. Y ya lo he terminado. Ahora solo me queda presentarlo, revisar otras casillas y presentarlo. Espero que te haya servido de algo, apóyame por favor como tú sabes. Gracias y buen día. Gracias.